La provincia de Teruel potencia el turismo del territorio a través de su producto estrella, el jamón. Los mataderos y secaderos aprovechan para ofrecer visitas gastronómicas en las que podemos conocer todo lo que rodea el jamón, desde cómo se crían los cerdos hasta cómo se debe servir. Y por supuesto, Lorena Hernández, no falta la degustación. Explican que es una forma de dar a conocer el jamón a través de experiencias turísticas, como ya se hace, por ejemplo, en las bodegas de vino. Este espacio ya ha sido visitado por 150 personas en los escasos 20 días que lleva abierto. Aquí se da a conocer, a través de las nuevas tecnologías, como la realidad virtual o las catas, cómo se elabora este producto. Además, después del recorrido, los visitantes, como ven, pueden degustar un menú en este restaurante, donde, como no puede ser de otra manera, el protagonista es el jamón de Teruel. Este museo cuenta de otra manera cómo se hace el jamón de Teruel. Más que a los datos, alude a los sentidos. Un espacio multisensorial e interactivo que, sobre todo, despierta el sentido del gusto. Un buen sabor de boca visitando el museo y luego probando todos los productos que tenemos. Es un recurso más turístico para la provincia de Teruel, que le hacía falta para conocer todo el proceso de elaboración del jamón y paleta de Nación de Ergen Protegida de Teruel. Durante la visita, la realidad virtual le sumerge en cada fase del proceso de producción. La crianza del cerdo, lo que come, el proceso de curación y luego, como juego final, pues ha habido que cortar lonchas de jamón. Y muy divertido y muy didáctico, la verdad. Con este ya son 11 secaderos los que abren sus puertas. Quieren imitar a las bodegas y convertirse en un reclamo turístico. Aprovechan el auge del turismo gastronómico para ofrecer degustaciones. Es conjugar gastronomía, es conjugar turismo, es un poco lo que en las bodegas se ha hecho con el no turismo en zonas como el Rioja o como Burdeos, pues intentar trasladarlo aquí con nuestro jamón de Teruel. Y aunque el relato se moderniza, el objetivo sigue siendo invitar a descubrir el jamón de Teruel.